Hola Hispasónicos, hoy vamos a ver en acción Ding One, un compresor multibanda de Lipwing Audio, una compañía que alcanza con este su segundo plugin, el anterior a Center One, que tuvimos ocasión de revisar y nos dejó buen sabor, así que teníamos ganas de probar este nuevo Ding One. Es un compresor multibanda, tiene 5 bandas, tal como estáis viendo en su interfaz, con controles de compresión típicos, pero algo ampliados, en el sentido de que en cada una de esas bandas encontramos el clásico nivel, el threshold, la relación de compresión, y el tiempo de ataque y de release, en lugar de ser definidos con un único valor, se definen con un rango, con un mínimo y un máximo, entre los cuales, de forma inteligente, el propio Ding One decidirá que aplicar en cada momento, en función del contenido de la señal que hay en esa banda. 5 bandas, os decía, que tienen los codos, o los puntos de crossover, los puntos de frecuencia en donde se separan las bandas, predefinidos. Están más o menos situados en 160, 800, 4000 y 11000 Hz. En la interfaz, veis que es sencillo, más allá de la complejidad natural de cada uno de los compresores. Pero hay también una sección global en la que contamos con la activación de la compresión paralela para combinar la señal original con la señal comprimida y unas interesantes funciones que nos permiten definir si queremos que la manera de trabajar sea combinando los dos canales o sobre una señal que atienda más independientemente, más individualmente a cada uno de los canales. También tenemos el juego de si la detección de envolvente va a ser basada en RMS, o digamos un promedio, o va a ser más instantánea, más ligada a los picos. Y también la posibilidad de, aunque en principio esto es un compresor multibanda, que podamos hacer de una manera gradual una transición hacia un compresor incluso banda única porque todas las bandas intervengan en las decisiones de cada una de ellas respecto a si hay que comprimir o no. Podemos tener un comportamiento estrictamente banda a banda o un comportamiento más globalizado y con ese recuerdo a nuestro gusto. Controles también por aquí para el nivel al que sonaría cada una de las bandas, niveles que podemos arrastrar, como estáis viendo ahora en grupo, o que podemos individualizar para, digamos, reequilibrar un poco el resultado una vez que tenemos esos compresores, reequilibrar niveles entre las bandas si fuera necesario. He pensado en usar, para mostraroslo, una grabación audio bastante deficiente. Según empezamos a tocar, dejar una grabadora de mano, una grabadora TASCAM de mano, tirada en cualquier sitio. De hecho, los niveles de los dos canales estaban completamente desajustados, no estaban ni orientados los micrófonos ni nada. Estaban en una situación bastante poco idónea. Podemos escuchar el sonido original. En esta grabación, como acabáis de escuchar, hay varios defectos muy evidentes. La caja suena bastante pobre, los instrumentos están muy poco balanceados entre sí, los charles, el hat está muy perdido, el bajo tiene desequilibrios de nivel demasiado fuertes. Una grabación, como os decía, que está hecha sin ningún cuidado realmente. Vamos a escucharlo de nuevo sin procesar y enseguida procesado. Bastante mejora. Sin dedicar realmente mucho tiempo. Se hizo ajustando aquí una compresión muy severa realmente, porque como estáis viendo, los threshold están muy bajos. Realmente la compresión va a actuar de manera muy temprana en todas las bandas, de hecho. Aunque sí que ha habido un ajuste en cada una de las bandas de esos rangos de tiempo, en función también del tipo de contenido y de fraseo que había en cada una de ellas. Lo que sí que se ha hecho es activar la compresión paralela para, mezclando la señal original, no quedar con un sonido excesivamente distorsionado. Gracias por ver el video. 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 lo que se ha hecho es intentar ajustar los tiempos para que mantenga ese golpe inicial muy nítido pero enseguida caiga es muy fácil regular mantener el sonido original o darle más pegada veis que admite expansión la ratio puede ser menor que la unidad en cuyo caso en lugar de la compresión lo que está diciendo es expansión la ratio puede ser mejor que la unidad de los tiempos Hispasonic